Al instalar la cibernética para recabar participaciones de los jóvenes universitarios de la Facultad de Derecho de la Uni, el coordinador de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno del Congreso de Nuevo León, Héctor Gutiérrez, informó que ya se han recibido 2.500 votaciones de las leyes que se integrarán a la agenda mínima del periodo de sesiones. Lo más importante es que la comunidad participe, que la comunidad nos fije la agenda política, la agenda que es una agenda ciudadana. Los diputados del Congreso del Estado de Nuevo León estamos poniendo a consideración de los ciudadanos las prioridades, que las prioridades nos rafiquen los ciudadanos. La participación de los jóvenes es fundamental. Si hay alguien que tiene una participación muy confiosa en Twitter, en Facebook, son ellos y son las redes que nos van a ayudar precisamente a generar una mayor participación. A partir del día de mañana, en tiempo real, va a estar el top ten de las leyes y donde ustedes van a poder comprobar que si votan por una de esas vías que van en primer lugar, va a aparecer de inmediato su voto. Es la mejor forma de participación ciudadana y transparencia, que son ejes fundamentales en el trabajo del Congreso del Estado. Gracias por ver el video.